¡Suscríbete! ¡Duro! ¡Duro! ¡Un tiso! ¡Un tiso! ¡Terto! ¡Terto! ¡Sin dirigida! ¡Carrina! ¡Carrina! ¡Bravo! ¡Nenés! ¡Nenés! Nenes, 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 duro, duro, machate, machate, duro, rey, duro, mira como lo dejaste cabrón, no mames, no me llame, no me llame, no me llame, no me llame, no, 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 no San Francisco, San Francisco, San Francisco. ¡Horos, mis putos! ¡Chik ya, los chumados! ¡Yo te lo subo uno! ¡Uno! ¡Chik ya los chumados los ha alimpliado! ¡Cuatro! ¡Tenidos! ¡Seis! ¡Otro! ¡Otro! ¡Nueve! ¡Otro! 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 ¡Amen! ¡Vamos señores! ¡Amen! ¡Amen la mano! ¡Dásela! ¡No seas puto! ¡No se me pide la borracha! ¡No se me pide la borracha! ¡No se me pide la borracha! ¡Me agarró la máscara! ¡Otra! 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 ¡No se viste, no se viste! ¡No se viste! ¡Ajá! ¡Vamos, Chavul! ¡No se viste, no se viste! ¡Arriba a San Francisco! ¡Ya vas! ¡Castígalo! 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 ¡Hay que comer más! ¡Échale el rey! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡Carrar hoy! ¡Arriba San Francisco! ¡Arriba San Francisco! ¡Roof! 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 ¡Vi bands! ¡Vi bands! ¡Vamos! ¡Vi bands! ¡Vi bands! ¡Vi bands! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Duro, rey, duro! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!